Pero no puedo dejar pasar esto Dice un Twitter ¿Un Twitter? ¿Ya? Solo como dato ¿Soy qué? Solo como datos Ah, ya Me llamo Rodrigo Acevedo ¡Ay, mentira! Y si bailamos unos lentos, no solo de Gans Merillion también Ahí está ¿Está ahí hablando en serio? Sí, ¿verdad? Mira, aquí está Estoy tratando de abrir la foto a ver si... Así está Así está ahora, miren Pero no, es verdad Y dice así, no Ahí está, ¿viste? Solo como dato me llamo Rodrigo ¡Héctor! Pero ahí dice, me llamo Rodrigo Acevedo Y si bailamos unos lentos ¿Este crea verdad? Bueno, si es que es el mismo, le mando un besito Qué lindos recuerdos No, si el hombre está en calidad de rey y de crash A partir de tu momento Le voy a pedir si puede escribir de nuevo para darnos más detalles. Yo pensé que me estaba deseando porque hizo otro nombre. Una foto, pero el runner, mostremos la foto, a ver, mostremos la para allá. ¿A cuál cámara se la muestra? Ahí. Ahí está el afortunado partista de comprarte un loto, flaco. El primer amor de la cita, Janet, lo saluda por ti. Oye, la suertecita que tuvo el hombro. Ahora, ha tenido una buena vida. Ha tenido una buena vida por lo que logramos aquí Aventurar ha tenido un Héctor Rodrigo Acevedo y es H... No, no voy a dar el... No, pues. Para que le escriban y le digan, buena, campeón. H. Rodrigo, 18-08-20. Esa debe ser su fecha de nacimiento. Nació el año 20. Hace tiempo que no lo veía. Mucho. Sorprendía. Bueno, que pase. Está aquí con nosotros. No, no, no. Ya, estamos.